¿Te dije gol fallado? Dale 80 minutos Ya, ya Está parejo así, eh Tú tienes Estados Unidos, que dices, bueno, es un Italia-Estados Unidos Se parece Tiene a Latium contra el Atlético de Bilbao O así que se parecen Y el Bayern contra el Manchester City, es el nivel Está equilibrado Pero si lo quieres o lo va a lanzar Ok, va a iniciar el torneo Ya no he vuelto atrás, Leo, eh No te vas a salvar con la maquinita Y todo eso, eh No, bueno, terminó muerto No estaba muerto, eh Lo dejé pasar porque me distrajo un gatito que andaba ahí Pero a ver, ya, este torneo, ya vas a jugar bien este torneo, ya Sí, sí, sí O sea, ya, porque ya nada de que estoy cansado Nada de que muchos partidos y aburre jugar No me canso, Leo Por eso, este día no he sido de vuelta, ya Ya Ok ¿Esto equivale igual a qué? ¿Una Champions o qué? Sí, sí, te dejo que es una Champions Ah, bueno, consta Ay, Dios mío Malísimo Ay, la desperdició O el fallado duele en contra, eh A ver Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ya he hecho, eh ¡Pum! Se la dejé La canté con mi pum Lo más fácil que es ¿Te dije gol fallado? Ay, después de 80 minutos Ya, ya Ya Ve Uy Tú mándala bien, compa El muchachito pensó que iba a correr con el otro Nunca se preocupó por el goleador Es el que lleva dos goles Alexander Berengar Ah, Alex Pues ahora recordarás el nombre O sea, Messi es más zurdo que Lo más fácil del mundo Que conste Que tengo Bueno, hermano No sé si no que conste Recordarte más bien Que tengo el Atlético de Bilbao Que es el equipo más débil De tu grupo Luego Voy a jugar con el Manchester City Y con Estados Unidos Así que Yo no más ahí te Te pongo la estadística ¡Uh! Ahora sí viene mi equipo Insignia Muy fácil Estoy ganando con equipos ajenos ¡Uf! ¡Facilísimo! Le quitó el balón ¡Facilísimo! Era de mi portero Si es un recorteo Para acá era Y te dejabas ahí como manso Mira Ahí Ahí ya la tenía ¡Facilísimo! Una finta Ay, no bueno Qué diablos Fue eso Benzema No pasa nada Es que anda muy malito El Benzema Pues eso ¿Por qué? Mira Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Ahora sí Ya habléste ¿Qué? ¿Qué? Sí, Benazote La verdad El peligro El árbitro Este No 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 Que cosa ¿Quién me va a levantar? Pero vienen las burradas No No Más que eso Es burradas Pero sí ¿Entrará Isco? Como acaba siendo Sí Ah, no manches Sí, te pasaste Sí Tú sí Vamos 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 Ya te voy a ganar Ya te voy a ganar Recorden que vas de dar Uy, sí Si pierdes Estás fuera, Leo No Cero puntos, Leo Está bien si pierdes Si el otro Estás fuera Pero te no me tocan bien, pues O sea Ah, solo porque no te toca ya Claro Vas a estar más cerca Tú de estar fuera Si pierdes Que yo Pero no me acuerdo Bueno El vato A esforzarme Este vato Se fue de mal Yo lo saqué Yo lo saqué Ya, sonido Cuando te gana un partido Ya sabes que ya es mi chamba ¿Eh? Cuando yo te gana un partido Con un equipo con un amigo Ya sabes que ya es mi chamba No me heche la vida 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 Que bien parado que estamos para encontrar ¡Tempo 3! ¡Tempo 3! ¡A la vez! ¡Tempo 3! ¡Sí! ¡Muy fácil esto! ¡Muy fácil! ¡Muy fácil! ¡Muy fácil esto! ¡Muy fácil! ¡Muy fácil esto! ¡Y casi la fallas, Jajaja! ¡Malísimo! ¡Sabe el piso, lo mismo Leo! ¡Casi la fallas! ¿Cómo la va a fallar ese historia? fue bien fuerte, le fallas en el tubo y se va bien para acá ya viene despacito no sé, estuvo raro es ganando el puerco te salvaste porque si no hubieran metido gol yo hubiera metido otro y te hubieran matado, entonces que bueno que me metes para ti te iba a los minutos son los minutos Leo pero antes de nosotros si estabas después de la media cancha ya no lo paraban hasta que te la quitaban los primeros 3 puntos del Paris Saint Germain 3 perdió y ahora yo perdí? no he visto el el grupo y 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 Uy, me encanta el Bayern, eh Vete sana Lo más fácil Es que eres bien malo, güey Ay, manches, tú ni pasaste No importa ¿Cómo que no importa? ¿Sí importa? Esto es por lástima que me diste Pues a ver, se supone que vas a ser campeón, ¿no? La vergüenza que estás dando Mejor no doy la boca O sea, yo estoy... Mejor no doy la boca, ya sabes que faltó otra vez Nadie sabe eso Vivimos el caso de su guión, nadie lo sabe Es que aburre, ya se me estás jugando, pero pues Ya había ganado la Champions Pues sí No, es que sí, muy asquito de tu partido, obvio Es que ya no tienes chiste ¿Qué? ¿Qué me estoy jugando aquí, no? No, Leo Yo ya tengo seis ¿Tú cuantas? ¿Cuántos? ¿Vosotros tienes? ¿Dos? Dos Dos, pues es que no descanso, Leo Y te dije, voy antes de empezar Es para que no digas Cinco Pequeñuelos Esto es todo por hoy, chavos Skill Art Suscríbanse ¿Y tú qué ayudas a decir? ¡Gracias!